Bueno, hoy se festeja mundialmente el Día de la Diabetes, de la lucha, de la concientización, la sensibilización. Es por eso que desde el ZAMCO, como todos los años, tratamos de llegar a la población general, sin importar si son o no son diabéticos los pacientes, porque consideramos que todos tenemos un amigo, un conocido, un familiar que tiene diabetes. Va a ser un taller interdisciplinario, porque creemos que, como digo siempre, el trabajo es en equipo. Tengo el agrado de decir que, bueno, pude combinar hoy el personal del ZAMCO con el medio privado, que para mí es importante, el Centro Médico Doctor Bonini. Así que, bueno, tenemos como podóloga María Cristina Morales, la psicóloga Priscila de Alacosta, Alejandra Zui como nutricionista, bueno, yo soy la médica generalista del ZAMCO, y bueno, tenemos una de las pasantes de las últimas ya etapas de la carrera de medicina, Rocín Vilquerriar, que nos va a dar una mano para trabajar el tema en esta dinámica tan importante que es la diabetes. ¿Elegida? Porque, bueno, las estadísticas hoy por hoy no son muy positivas en relación a esta enfermedad. Sí, se calcula que una de 11 personas es diabética. La verdad que con todas estas campañas lo que tratamos de hacer es concientizar, porque es una enfermedad que de por sí constituye un riesgo cardiovascular, y por el otro lado tratamos de bajar las comorbilidades que tiene esta enfermedad y las complicaciones que son muy importantes, tanto a nivel riñón, corazón, cerebro, infecciones. Entonces, es muy importante hablarlo. De allí que se tenga que tratar interdisciplinariamente. Exactamente. Hoy en día el médico solo ya no puede abordarlo. Así que, bueno, tratamos de hacerlo de forma dinámica, práctica, y dando consejos para que la gente pueda determinar síntomas, signos o no, porque sabemos que también puede aparecer como una enfermedad silenciosa, y pueda vivir con salud. Porque una persona diabética que se controla, que lleva sus controles al día, un adecuado control glucémico, médico, y sin complicaciones, es una persona sana, una persona saludable. Bueno, este taller se hace en el Zoom de la Comunal de San Carlos Sud, pero está dirigido a toda la población. Sí, exactamente. Como todos los talleres que ofrecemos desde el SAMCO, es abierto a toda la comunidad y las comunidades. Siempre tenemos gente de pueblos y ciudades vecinas. Así que, bueno, espero que lo puedan disfrutar. Va a ser una dinámica a partir de estaciones, donde con poquitos pacientes en cada estación vamos a tratar un tema específico con el profesional. Y vamos a resaltar mucho el lema de este año, que es diabetes y familia. La importancia de la contención y la ayuda familiar para poder sobrellevar esta enfermedad y vivir de forma saludable. Para finalizar, no quiero dejar este dato. Hoy por hoy también vemos muchos niños ya diagnosticados con diabetes, hasta en nuestra localidad. Sí, por eso es muy importante los controles de salud, consultar siempre a su pediatra, a su generalista de cabecera, y nada, acercarse antes de cualquier eventualidad y estar informados, que es lo más importante.